El Holiday Inn Express Monterrey Tecnológico se encuentra a 5 minutos en coche de la Universidad ITSM Monterrey y de la Macroplaza. Dispone de piscina al aire libre, gimnasio y conexión wifi gratuita en todo el establecimiento. Las habitaciones son amplias y tienen aire acondicionado, televisión por cable y teléfono con llamadas locales gratuitas. Incluyen escritorio, caja fuerte y cafetera. El baño privado cuenta con secador de pelo. El restaurante del Holiday Inn Express Tecnológico Monterrey sirve un desayuno buffet gratuito con fruta fresca, yogur, zumo, pan, chilaquiles, huevos y café. El Tecnológico Monterrey ofrece aparcamiento gratuito y recepción abierta a las 24 horas. Está a 15 minutos en coche del parque temático Plaza Sésamo. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.